El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer los decretos de ducibilidad inmediata en beneficio de pequeñas empresas y el de repatriación de capitales para impulsar la economía nacional y la generación de empleos en el país. Cuando un país pierde sus condiciones de estabilidad, lo que se enfrenta realmente son momentos mucho más adversos de los que hoy estamos viviendo y sobre todo hace mucho más vulnerable a los sectores menos favorecidos, a las familias de menos ingresos. Hoy nos ocupa cuidar un entorno en donde sigamos siendo un país atractivo para la inversión productiva, donde sigamos siendo un país que siga generando empleo y que siga generando oportunidades para que especialmente los mexicanos, los jóvenes, las nuevas generaciones encuentren un espacio laboral. Eso es lo que primordialmente nos ocupa hoy y eso es por lo que venimos trabajando. Durante el anuncio afirmó que sumando acciones y compromisos contaremos con mejores instrumentos para consolidar la economía y las familias mexicanas. En este marco, afirmó que gracias a las decisiones que se tomaron previamente, el país está mejor blindado para hacer frente a los retos que el exterior impone y añadió que se sumarán más medidas de diferentes sectores para apoyar la economía nacional.